El nacimiento galáctico y otras perlas del Vaticano de Francisco. Una vez más, el Vaticano causa revuelo con su Belén, pesebre o nacimiento, según las diferentes naciones le llamemos a la representación del entorno que nació el niño Dios. Durante el pontificado de Francisco, si no ha respetado la palabra de Dios, si no le rinde reverencia a Jesucristo hecho pan y vino, menos deba guardar respeto a la representación artística de su nacimiento. Pero, paradójicamente fue precisamente San Francisco de Asís, de quien toma su nombre, la primera persona que crea un pesebre, para representar el misterio del nacimiento del Salvador. Este año el pesebre ha tenido muchas críticas no solo por su cialdad a pesar de ser un pesebre nacido en una escuela de arte hace 55 años, pesebre incluso calificado de horrible por algunos, sino que lo más llamativo para muchos ha sido la presencia de un astronauta y eso ha llevado a los autodenominados ufólogos a querer interpretar el porqué de un astronauta en el pesebre y qué es lo que la iglesia quiere decirnos a través de él. Este pesebre como dije tiene 55 años de antigüedad incluido su astronauta, debe haber sido muy famoso, en cuanto a mí, confieso mi ignorancia, si alguna vez oí hablar de él o leí al respecto no lo recuerdo y en cuanto a su valor artístico, también me parece feo y grotesco. Al final le echaremos una mirada rápida a otro pesebre en el Vaticano, que demostraba la decadencia y deterioro del papado y que incluso parecía tener camuflado un símbolo satánico. El pesebre que se está exhibiendo en el Vaticano, fue creado en la ciudad de Castelli, en la región de los Abrufos, y el árbol navideño ha sido donado por el gobierno de Eslovenia. La inauguración y encendido del árbol estuvo a cargo del cardenal italiano Giuseppe Bertello, presidente de la gobernación del estado de la ciudad del Vaticano. Las esculturas de cerámica del pesebre tienen un tamaño mayor al natural, aparte de imágenes tradicionales hay otras como la de un astronauta, que dicen la agregaron los alumnos y profesores del Gruyere Institut de Castelli, una escuela estatal de arte para el diseño que hoy es la delicia para los autoyamados ufólogos, que buscan interpretar ese detalle. Esta escuela de arte desde la década de 1965 al 1975 dedicó su actividad docente al tema de la Navidad. Este pesebre precisamente data desde el año 1965, no ha sido creado recién, fue creado en aquella época por el pintor y ceramista Serafino Betelio Matucci, nacido en Filadelfia, Estados Unidos en 1912 y fallecido en Roseto de Gliabruzzi en 2004. Junto con él trabajaron los profesores Gianfranco Truccia y Roberto Bentini, y con ellos los alumnos y todo el personal técnico del bachillerato. Este pesebre fue exhibido por esta escuela de arte públicamente por primera vez, en su propia ciudad, en Castelli, en el cementerio de la Iglesia Madre en diciembre de 1965. Posteriormente ha sido expuesto en diferentes sitios y ciudades de Italia y del mundo, en la Navidad de 1970, fue exhibido en el Mercati de Itrayano de Roma, posteriormente fue expuesto en Jerusalén, en Belén y Tel Aviv. Como ven en el afiche, en diciembre del 2018 fue expuesto en la sala de hipogeo de la Plaza Garibaldi de Taramo Ciudad de Abruzos. Hay que decir que Abruzo cuenta con una larga tradición en la época navideña de Belénes. Esta exhibición contiene 54 imágenes de porcelana, por su tamaño, peso y fragilidad se han distribuido en diferentes espacios dentro de una plataforma iluminada de 125 metros cuadrados que rodea parte del obelisco de la plaza, en una ligera pendiente. La Sagrada Familia tienen en el centro un ángel de gran tamaño con las alas abiertas, queriendo representar la protección angélica a la Sagrada Familia, al lado izquierdo está San José, la Virgen a la derecha y en el centro el niño de pie, junto a ellos conformando al primer grupo de estatuas, aparte de la Sagrada Familia, están el gaitero, la pastora con el cántaro, el flautista con la flauta de pan, la niña con la muñeca. Quizás la más controvertida imagen es la del astronauta, un astronauta sin ojos, ni boca, si fue hecha en el año 65, no se sabía que verían y que hablaría, pero al final nadie sabe a ciencia cierta que es lo que los ojos de los astronautas vieron y sus bocas nunca lo dijeron por lo que esos dos órganos humanos son superfluos para lo que es la representación de un astronauta, detrás del astronauta en algunas imágenes se ve otra imagen grotesca que no pareciera representar a un alienígena sino a un demonio. El niño, que algunos han renombrado como ricitos de oro que tiene espirales dobles en cada mano, donde apreciamos que donde termina una espiral se inicia otra, símbolo que aparece con gran frecuencia en cuevas de Irlanda pero no solo se ha utilizado en la cultura celta. Las primeras representaciones encontradas datan de por lo menos 5000 años antes de Cristo y representan la conexión entre los opuestos día y noche, nacimiento y muerte, masculino y femenino. Una escultura que llama poderosamente la atención es la que llamo el verdugo, es la imagen de un hombre usando capirote o sombrero cónico en punta, pero a diferencia de los penitentes con capirotes que usan los españoles en sus procesiones de Semana Santa, acá el hombre de esta imagen lleva un hacha en la mano, como un verdugo listo a decapitar. Este pesebre no sé si fue el origen de esas manualidades donde se arman pesebres usando un cono y una pelota de tecnopor, pero incluso esos resultan más bonitos. No olvidemos que es durante el pontificado de Francisco donde se han hecho los más grandes ataques a nuestra Santísima Madre, ni siquiera los protestantes la han ofendido tanto como Francisco y su gente, tal como lo que hicieron el año pasado los franciscanos en su blasfema tarjeta navideña, donde se hace pasar por la Santísima Virgen María, visitando a su prima Santa Isabel, al engendro brasilero que quisieron bautizar como la Pachamama, o mejor dicho la diosa del aborto, una indígena desnuda con un feto muerto en su vientre, porque no hay feto que crezca en una bolsa amniótica llena de sangre. Estos franciscanos del Nobu Sordo o del Nuevo Orden en español, queriéndonos ver la cara de idiotas dicen que la Pachamama es Isabel, pero en la escena de la visitación quien salta en el vientre es San Juan Bautista, no Jesucristo, y es precisamente la imagen de la mujer vestida que muestra ese instante bíblico, resaltando su vientre que incluso allá muestra a la Pachamama, quien estaría representando a la Virgen, porque no es María en la visitación que se toca el vientre y dice que el niño ha saltado en el sino Isabel su prima. Así que es el engendro desnudo el que representa a la Santísima Virgen, la que ellos llaman Nueva Eva, ¿acaso bíblicamente la Nueva Eva no es María Santísima? Estos franciscanos del Nuevo Orden con su fe propia de la Nueva Era como el Papa Francisco quieren que veamos a la Tierra como nuestra Madre, pero en detrimento de nuestra Madre María Santísima, que es la Madre que Jesucristo nos dio desde la cruz. Y uno se pregunta es que son tan ciegos que no pueden ver lo que está pasando, realmente cada día especialmente cuando estas ofensas contra Dios, contra Jesucristo, contra la Iglesia, la Biblia y la Santísima Virgen se dan me pregunto realmente están tan ciegos que no lo ven. Por experiencia personal sé que seguramente muchos sacerdotes cuando le hablas de todo esto lo niegan y no lo pueden creer, hasta que se lo muestras, ahí se dan cuenta que toda esta información no les llegó porque viven distraídos, perdidos en sí mismo y en el mundo, están totalmente desinformados y creyendo en la buena fe del sumo pontífice, que además los encandila con palabras bonitas, otros simplemente lo niegan con finismo, y menosprecian esta información y quieren desacreditarla y es que ellos están muy preocupados en cuidar sus negocios, sus inversiones, sus finanzas y no quieren enfrentarse al todopoderoso Francisco, ni su cúpula para evitar tomen represalias contra ellos, es más, andan en busca de más cardenales y obispos para su orden. Pídanle al Espíritu Santo que abra sus mentes, su inteligencia para no dejarse engañar por estos poderes ocultos, llenos de oscuridad, lo obvio, lo evidente no se pregunta, pero hay gente siempre buscando intérpretes como cuando preguntaban si el Papa dijo lo que dijo o no, es decir lo habían escuchado pero buscaban quien les diga que Francisco no había dicho lo que dijo. No se trata de dejar la iglesia, aunque está haciendo aguas o donde se le piniz que salga pus por todas partes, hay gente fiel, sacerdotes fieles a su vocación, son menos, pero son, solo ve con ellos, no te quedes con los mercaderes de la palabra, con aquellos que no viven sirviendo al Señor, sino sirviéndose de él, abandona a esos mentirosos que ya no aman al Señor, pero viven a costa de él, busca y ve con ese resto fiel, que los hay, busca a esos sacerdotes que son el resto fiel a Dios y a la verdadera iglesia, ellos y la verdadera iglesia será la que al final triunfe, porque todos estos masones satánicos, obradores del mal serán vencidos y destruidos, es más ya fueron vencidos por Jesucristo en la cruz, los muy tontos y muy puercos solo se divierten un poco jugando con su propia oscuridad. Los masones que han secuestrado el Vaticano ya exhibieron un pesebre que no tenía nada de pesebre, y en donde los actores principales, la sagrada familia, el niño, pasaban desapercibidos, este pesebre galáctico exhibido este 2020, incluso es una obra de arte o malagrado arte del siglo pasado. En el año 2017 el Vaticano hizo un supuesto pesebre que fue recibido con agrado por una asociación gay de Nápoles que veía en ese Belén, entre comillas, un símbolo de inclusión e integración y en donde las esculturas vestían como napolitanos del siglo XVIII. Un pesebre que dejaba de representar la verdadera Navidad tal como alguna vez lo hizo San Francisco, mientras con este Francisco se representa lo que les viene en gana, como el pesebre de aquel año que incluía un preso, un calato, un muerto y hasta un símbolo satánico camuflado en lo que para ellos era una representación del nacimiento del niño Dios. Belén que carecía de los animales de siempre que no deberían faltar ya que según la Biblia Jesús nació en un pesebre de bestias, seguro una analogía de la clase de mundo y de gentes en la que se encarnaba el Salvador. En ese 2017 se montó bajo un pedazo de la cúpula de San Pedro, tomada como símbolo de la degradación y deterioro no solo de la Basílica de San Pedro, sino como una analogía del deterioro de la Iglesia en general y al ser la Basílica de San Pedro, el deterioro del papado en manos de Francisco, Francisco, aunque Francisco es muy amado y aceptado por los enemigos de la Iglesia como los masones y por los propios, que caminan ciegos sin tomar consciencia de la profunda crisis que vive la Iglesia. En ese pesebre del 2017 vemos una estrella de Belén en caída, a este paso solo queda pedir que cuando empiece a caer la lluvia de fuego sobre la tierra, la primera caiga sobre el Vaticano para que el fuego purifique tanta infamia. En ese pesebre que carecía de mula, de buey, de ovejas, de pastores que adoraran al niño, la Sagrada Familia, no era tan visible, sino que era eclipsada por personajes alegóricos, que supuestamente representaban las siete obras de misericordia, entre ellos un muerto y no solo como la obra de misericordia de enterrar a los muertos, sino como lo dice San Lucas. Donde esté el cadáver allí se juntarán los buitres Lucas 17 y obviamente los buitres se han juntado bajo el techo, bajo la cúpula de San Pedro, representada premonitoriamente por ellos como una iglesia destruida. Digo que supuestamente esas imágenes representan las obras de misericordia porque también observamos una imagen sexualmente explícita de un físico culturista, un hombre con los músculos bien trabajados que aparecía desnudo y que supuestamente era el modelo para la obra de misericordia vestir al desnudo, toda una burla, una afrenta para el pobre desnutrido y carente de vestido, mientras esta escultura desnuda no parecía mostrar deseos de cubrir el cuerpo sino de exhibirlo. También se ve un preso, como la obra de misericordia visitar a los presos, sin embargo un pesebre es una representación visual o gráfica de lo que sucedió cuando Jesucristo se encarna y nace en este mundo, pueden crear una representación paralela pero no que opaque el verdadero sentido de la Navidad. Y como si no fuera poco, esta gente coloque un símbolo satánico que por supuesto está camuflado, aunque con el descaro que tienen no sería extraño verlo uno de estos días de manera explícita. Por último el año pasado lo grotesco estuvo en el acto de Francisco al darle un manotazo a una ciudadana china, mientras visitaba el pesebre expuesto en el Vaticano. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!